Listo. Se da la partida de la última del programa. De inmediato Don Pascuale busca la punta por dentro de hace poco pelo en el grupo Paris. Cerca lo hace Chepillín. Por la baranda ha quedado muy cerca Criminal Mind. Ingresaron al poste de los últimos 600. Hay pelé en la delantera, Paris por el medio. Por dentro lo hace poco pelo, por el medio discorre. En el cuarto lugar ha quedado Chepillín. En el quinto puesto ganando terreno el Canaya. Luego Don Pascuale por la baranda Criminal Mind. Faltan exactamente 350 para la meta. Paris quedó en la punta. Segundo poco pelo. En el tercer puesto Chepillín. En el cuarto lugar ha quedado Di Corre. En el quinto puesto el Canaya. Luego Pascuale. Último 150. Paris marcha en la punta. Paris adelante llevando cuerpo y medio. Chepillín pasa al segundo lugar. Faltan 100. Paris adelante. Chepillín en el segundo lugar. Van llegando a la meta. El tercer lugar discutido Don Pascuale. Junto con Chepirata. Luego Pocopelo. Más atrás el Canaya. Gana la última carrera del programa. El número 7 París. Con Brandon Tapara.